Hola a todos, bienvenidos a este video. En este video les voy a enseñar a cómo descargar Selenium, que es la herramienta para poder automatizar el navegador de Google Chrome. ¿Listo? Entonces empecemos y vamos a instalar el Chrome Driver. El Chrome Driver es para hacer que esto funcione. Vamos a descargar Google Chrome, la versión más actualizada. Entonces vamos a entrar aquí y vamos a buscar descargar Google Chrome por si hay una versión más actualizada que la que tenemos nosotros. Entonces es lo primero aquí, descargar Google Chrome. Vamos a descargarlo otra vez, Chrome Setup. Cerremos esto para que no nos interfiera. Listo. Con eso vamos a descargar primero el navegador que vamos a usar para poder conectar y hacer la automatización en Selenium. Listo, aquí ya me actualizo y ahorita vamos a descargar el Chrome Driver. Entonces el WebDriver for Chrome. Y vamos a actualizar la última versión, que sería esta. Y aquí solamente nos deja una versión, que es esta. Chrome Driver Win32. La vamos a abrir y como podemos ver es un .exe. La vamos a poner en el escritorio para tenerlo ahí siempre en nuestro proyecto. Listo. Y ahorita vamos a instalar Anaconda. Yo ya lo tengo instalado. Si usted no lo tiene instalado, yo tengo un video ya que he creado anteriormente, que ustedes pueden visitar. Acá arriba se los voy a dejar. Entonces, vamos a Anaconda. Vamos a entrar a este directorio y aquí vamos a crear un Jupyter Notebook, pero primero vamos a instalar Selenium. Para instalar Selenium simplemente hacemos un .pick3 install selenium. Con eso, tendremos nuestro programa instalado. Nuestra librería instalada Selenium. Ahora, si vamos a entrar a Jupyter Notebook, aquí me abrió. Vamos a crear un nuevo archivo Python 3 y vamos a importar la librería de Selenium. Entonces, from selenium import webdriver. Listo. Con eso, hacemos el primer paso. Aquí vamos a poner import webdriver. Y ahorita vamos a seleccionar la ruta donde hemos instalado nuestro Chrome Driver. Le damos driver, le damos igual, webdriver.crome. Y aquí le decimos que busque el path en la siguiente ruta. Entonces, como estamos en un sistema operativo de Windows, vamos a ponerle una R anterior a esto. Y vamos a decir que esto es para Windows. Y para Linux es muy sencillo. Para Linux, que me gustaría hacer el curso en Linux, ya que me gusta más usar Python en Linux y no tanto en Windows. Pero lo vamos a hacer en Windows porque yo sé que muchos trabajan con Windows, entonces esa es la razón. Aquí, por ejemplo, el home, el usuario y la carpeta donde tengamos nuestro Chrome Driver. Listo. En este caso la tenemos en el escritorio como ya vimos. Le vamos a dar un clic derecho y le vamos a dar copiar como path. Y vamos a volver acá. Listo. Dejemos las comillas acá. Y comentemos la parte de Linux. Con eso, vemos que se nos abre una instancia, un navegador fantasma. Este navegador va a hacer lo que nosotros le digamos. Los clics que queramos, las opciones que queramos. Entonces es una muy buena herramienta para poder automatizar todo lo que es el navegador. Ahora vamos a elegir la página web a la que queremos ir a automatizar nuestro script en Selenium en Python. Entonces, yo aquí tengo mi página web y es la que vamos a usar para este ejemplo. Entonces vamos a copiar el link. Y ahora decimos que URL es igual al link copiado. Tenemos el link y vamos a abrir una nueva página. Le decimos driver.geturl. ¿Y qué pasó? Aquí no me mostró nada, pero si voy al navegador tendré que estar visitando la página web. Como les mostré. Y de esta manera hemos hecho una automatización. Selenium tiene muchas funciones. Y esto ha sido todo. Si te gustó el video dale like, suscríbete y no olvides visitar nuestra página web. Este es el primer tutorial que vamos a hacer sobre Selenium. Vamos a hacer muchos más para que estén pendientes y se suscriban. Tal vez lo haga en el canal en inglés o en este mismo canal que están viendo este video. ¡Gracias!